Sinopsis Fields, al servicio de la evangelización También nos acompaña el doctor Benjamín Ruiz Rodas, presidente de la Cruz Roja Para dar inicio a esta conferencia de prensa Vamos a escuchar las palabras del Cardenal Gregorio Rosa Chávez Buenos días, amigos y amigas aquí presentes Y quienes ven en todo el país y nos oyen en todo el país Estamos en un día importantísimo Arrancamos ya hacia Ciudad Barrio por tercera vez Pero hoy con un santo, San Oscar Anulfo Romero Le llamamos nosotros semilla, raíz y fruto de esta tierra Será una caminata muy ecológica la que este año vamos a hacer Una planeación que irá dejando en el camino Mucha esperanza Es hermoso ver cada día a la gente caminando Caminando feliz y esperanzada Soñando un futuro diferente En el fondo de esta noticia tenemos ese drama humano Que nos conmovió el día lunes De ese padre y su hija que mueren ahogados Un drama que el Papa mismo lo ha conmovido Y él se ha pronunciado Quiero a Dios que podamos esta mañana Tener la esperanza de que este hecho tan doloroso Abra un nuevo enfoque Al drama de los migrantes Nosotros somos peregrinos Hacia Ciudad Barrio Pero de otra manera Buscando una fuente De inspiración Buscando un modelo de vida Buscando un intercesor Buscando un maestro que nos enseñe Cómo vivir Como ciudadanos y como cristianos Hay cosas nuevas en esta mañana Para ustedes Y vamos a compartirlas En unos pocos minutos Le damos la bienvenida Y le agradecemos su presencia Entre nosotros En este día En que damos a conocer La tercera prevención Hacia la cuna del profeta Gritábamos tantas veces Gracias al primer año ¿Cuál es la meta? Y respondíamos La cuna del profeta Y la cuna del santo también Así que Gracias por estar acá Con nosotros esta mañana Para llevar al país Muy buenas noticias Bienvenidos y bienvenidas A continuación El Padre Santos Belisario Hernández Dará lectura al comunicado de prensa Buenos días Tercera Peregrinación a Ciudad Barrios San Oscar Romero Semilla Raíz Y fruto De esta tierra En el marco Del primer año De la canonización De San Oscar Arnulfo Romero El día jueves Uno Viernes dos Y sábados Tres de agosto Se llevará a cabo La tercera Peregrinación Del camino De Monseñor Romero Que este año Lleva por nombre San Oscar Romero Semilla Raíz Y fruto Y fruto de esta tierra Este año La pregrinación Se realiza Con el objetivo De celebrar El primer año De la canonización De San Oscar Romero Pedir por la paz En el Salvador En el Salvador Y crear conciencia Y fomentar El cuidado De la casa Común Como una acción Concreta Se donarán Árboles Para reforestar El camino De Monseñor Romero Y de esta manera Dejar un legado Para las futuras Generaciones La iglesia La iglesia En el Salvador Se complace En invitar A todos A participar En esta gran fiesta Que es un signo De esperanza Unidad Reconciliación Y ahora De cuido Al medio ambiente Siguiendo el testimonio De San Oscar Romero La pregrinación Estará acompañada De tres signos Que van a guiarla La cruz peregrina La imagen De San Oscar Romero Y la imagen De Nuestra Señora Reina de la Paz Dicha expresión De fe Se va a realizar En tres etapas Recorrido Del jueves Uno de agosto El día Jueves Uno de agosto Se realizará Un acto De envío Presidido por El señor Arzobispo De San Salvador Monseñor José Luis Escobar Alas En la cripta De la Catedral Metropolitana A las cinco De la mañana Con dicho acto Se dará inicio A la pregrinación Como primer punto Hacia la parroquia San José El Espino Por la tarde Se desarrollará Un acto cultural Pasando por Cojutepeque Y luego llegando A San Rafael Cedros Para dar cierre El primer día De la pregrinación El cardenal Gregorio Rosa Chávez Presidirá la misa En Apastepeque Junto al señor Obispo De la diócesis De San Vicente Monseñor Elías Rauda Y el señor Obispo De la diócesis De Zacatecoluca Monseñor Elías Bolaños El recorrido Del viernes Dos de agosto La pregrinación Comenzará Con la oración Que se hace Por la mañana En Apastepeque Para recorrer Hacia el desvío De Santa Clara Desde ahí Se van a trasladar Los peregrinos En autobús Hacia El Triunfo Que este año Es un nuevo pueblo Que vamos a visitar Desde el Triunfo Se va a peregrinar Hacia Moncagua Para participar En la celebración De la Santa Misa Presidida por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez Y el señor Obispo De San Miguel Monseñor Fabio Colindres Contarles Que simultáneamente Ese día Estará saliendo La peregrinación También De la Catedral De Santiago de María Rumbo al Triunfo Y también Esperamos De San Miguel De la Catedral De San Miguel Hacia El depío De Moncagua Para llegar juntos A ese pueblo De Moncagua Posteriormente Este segundo día Nos trasladaremos Hacia Chapeltique Donde se va A pasar La noche En el recorrido Del sábado 3 de Agosto Dará inicio Siempre con la oración En la mañana La salida Está estipulada Para las 6 De la mañana Saliendo de Chapeltique Y realizar El último tramo De la peregrinación Rumbo a Ciudad Barrios La Cuna De Nuestro Santo Ahí se va a realizar Como cierre La Santa Misa Que se va a celebrar En la parroquia San Oscar Arnulfo Romero Obispo y Mártir De Ciudad Barrios A las 2 de la tarde Durante la peregrinación Tendremos el apoyo De la Policía Nacional Civil La Cruz Roja Salvadoreña Y de las parroquias Oasis Que recibirán Y darán Alojamiento A los peregrinos Este año También queremos Recalcar De una manera especial La inscripción Que se va a realizar En cada diócesis Y tendrá El valor simbólico De 2 dólares También se presentarán Tres opciones Del paquete Del peregrino Y mayor información Pueden visitar Nuestra página Del Facebook Camino De Monseñor Romero O escribir Al correo Electrónico Camino San Romero Arroba Gmail Punto Com Muchas gracias A continuación Monseñor Oswaldo Escobar Obispo de la diócesis De Charletenango Nos hablará Un poco Acerca de la participación Que tendrán Los jóvenes En la peregrinación Muy buenos días A todos los que nos están viendo Por estos medios Y escuchando Soy Monseñor Oswaldo Como ya han dicho Y estoy aquí Porque a nivel De la conferencia episcopal Soy el obispo Encargado De los jóvenes Así que Quiero convocar También Por este medio A todos los jóvenes Desde las 8 diócesis Y las 9 Con el ordinariato militar Para que El 1, 2 y 3 De agosto Recuerden Que tenemos Esta cita Allá En la peregrinación Saliendo desde San Salvador Como ya se ha dicho La pastoral juvenil En cada una de las diócesis Va a ser la encargada De hacer las inscripciones De todos los jóvenes Que quieran participar En dicha Peregrinación Serán los jóvenes Los que motivarán A toda la juventud De cada diócesis Pero no solo la juventud Porque El año pasado Por ejemplo Del 100% De peregrinos Que hubo El 60% Fueron jóvenes Y hay que reconocer Que Monseñor Romero Lo conocimos O estuvimos Disfrutando De su ministerio Los que tenemos Un poco de 40 años Hacia arriba Entonces Hay mucha gente De aquel tiempo De los años Que eran jóvenes O niños En los años 80 Que también Quiere participar En la caminata Y por eso Los jóvenes La pastoral juvenil Diosesana De cada diócesis Va a ser la encargada De motivar Especialmente A los jóvenes Por supuesto Pero junto a ellos A todos Hombres y mujeres Que quieran Unirse con nosotros Y como Ya se ha dicho Este año Queremos que vayan Cada año va creciendo El número De participantes Y este año Queremos que vayan más Porque Es la primera vez Como ya decía Su eminencia Que vamos a hacer La peregrinación Siendo San Oscar Romero Ya santo Y por otro lado Pues hay tantas cosas Que celebrar Y tantas cosas También Por las cuales Tenemos que ponernos En oración Porque esto es lo hermoso De cuando vamos caminando En esa peregrinación Que vamos orando Cantando Y especialmente Llevando en nuestro corazón Todas las alegrías Y los sufrimientos De este pueblo El otro año También Monseñor Romero Cumpliría Sus 50 años De haber sido Consagrado obispo Pero otra cosa importante Que se une a las alegrías Es de que su eminencia El Cardenal Rosa Chávez El otro año En enero También cumple 50 años De sacerdocio Así que Estamos Con muchos motivos Para hacer Una peregrinación Muy alegre Así que Toda juventud Y toda la población Salvadoreña Les recordamos El 1 y 2 1, 2 y 3 De agosto No es para irse A pasear O a la playa Sino que tenemos Esa gran cita En esta magna Peregrinación Donde vamos a demostrar El fervor De los salvadoreños Hacia Dios Y por otro lado El gran amor Que le tenemos A nuestro querido Mártir y profeta San Oscar Arnulfo Romero Gracias Muchas gracias Monseñor A continuación La hermana Marta Dolores Castro De la Comisión De Espiritualidad Nos va a hablar Un poco acerca De la preparación Para el antes Durante Y después De la peregrinación Que alegría Y que gozo Poder compartir Esta experiencia De lo que es La peregrinación Y pues como ya lo decían Pues acá Los señores Obispos El Padre Es importante En este recorrido La preparación Antes Durante Y después Y esto Marca también Un caminar Y yo creo Que lo primero Para invitar A cada uno De ustedes Que hoy nos están viendo Es la preparación Con la oración La oración De preparación Luego también Como comisión Vamos a estar Haciendo llegar Por diferentes medios Lo que es la catequesis De preparación También Y así mismo También una hora Santa En la que Podramos ser Partícipes todos De poder orar Y prepararnos Para este momento Tan especial Que estamos Pues próximamente Viviendo Y es importante Ante todo También decirle Al pueblo de Dios Que El peregrinar También implica El también Dar un parte De nosotros El salir De nosotros Mismos Y esta experiencia Va a marcar También el camino El testimonio De todos De todos y cada uno De nosotros Sobre todo Que durante el recorrido El señor Romero El señor Romero También se sintió Peregrino Él decía Soy un peregrino También de esta tierra Y así mismo Pues la invitación Para todos A que de verdad Desde ya Oremos por esta Peregrinación Vivamos también Los diferentes momentos Que se nos van a ir pidiendo Y seamos parte Así que desde ya Golpes de calor Por la sudoración Exagerada Que desmayos Que decaimiento Que agotamiento Falta de alimento O lo que sea Lesiones en los En las pies En las piernas Lo que sea Golpes en la rodilla Etcétera Estamos ahí Pues dispuestos A atender Estamos con ambulancias Y el escuadrón De las motocicletas Que irán También Recorriendo Todo el El número De peregrinos Como también Vamos a alertar A todas las seccionales Que están en el distinto En toda la trayectoria Comenzando la seccional Nuestra En Soya Pango Luego Cojutepeque San Vicente Llegando a Mercedes Sumaña Berlín Santiago de María Guadalupe Aquellas de Usulután Y estas de San Miguel Hasta llegar también Hasta Ciudad Barrios Es decir Vamos Ellas van Monitorizando Salen de su ciudad Hacer El servicio En la Panamericana En donde vamos A ir pasando Todos Los 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 fieles Que vamos En la ruta De la cuna Al profeta Allá en ciudad Llegando a ciudad Barrios Una atenta invitación Para todos Especialmente Los jóvenes Aquí queremos Verlo con los jóvenes Que vamos a hacer Si creen que vamos Muy despacio Pues estamos pensando Hacer un grupo especial De ellos Así que no Que no creen Que nos vamos a ir Con el paso De nosotros Ya los adultos Pero yo puedo decir Rápido Vamos a Vamos a platicarlo Porque ya tuvimos La primera experiencia Estamos estudiando Todos los detalles Que han sucedido En las dos ediciones Anteriores Que han sido un éxito Pero pueden ser mejor Así que En todos estos detalles Estamos Trabajando Muchas gracias Y una invitación Para todos A continuación Al Padre Santos Belisario Hernández Remarcar Algunos puntos Importantes De esta pre-nación Uno Que es una Peregrinación La cual Se dispone El corazón Para poder vivir Un acto De sacrificio Ofreciendo a Dios Por alguna intención Hay tres Intenciones especiales La primera Pues Celebrar El primer año De canonización De Monseñor Romero La segunda Pedir siempre Por la paz Eso lo vamos a llevar Muy conscientemente Y la tercera El cuido De la casa Común Queremos hacer Conciencia De la crisis Que tenemos Ambiental Que de todos Es conocida Pero queremos Dejar un legado También como Camino de Monseñor Romero Por lo cual Monseñor Romero Tenía homilías Hermosas también Como la del 11 de diciembre De 1977 Donde hablaba Que la creación Era hermosa Y que muchas veces Sufría injusticias De parte de nosotros En ese sentido Queremos dejar un legado En el camino Y es La concientización Primero Del cambio climático De la problemática ambiental Y luego también Como un acto concreto La reforestación Donde vamos a pasar Los actos Que vamos a realizar Serán de la siguiente manera A cada pueblo Que nosotros lleguemos Siempre se entregará La cruz misionera O una placa Del recorrido Que hemos hecho Durante estos años Y simbólicamente Se va a sembrar Un árbol En cada lugar Donde nosotros lleguemos Se sembrará un árbol Y se repartirá Una dotación De árboles A esa parroquia O a esa diócesis Para que puedan Reforestar No solamente sembrarlo Sino que cuidarlo Abonarlo Regarlo Para que en las próximas Peregrinaciones Que nosotros podamos Realizar Veamos Que eso vaya creciendo Y se vaya fomentando Pues esta cultura Verde Esta cultura Del cuidado De la casa común También Vamos a concientizar Sobre el uso De la basura Vamos a intentar Tener esa cultura También De no tirar basura En la calle Llevaremos un pequeño comando Que le hemos llamado Comando Laudato Si Por la encíclica Del Papa Francisco Que se va a encargar Un poquito De dejar limpio En todos los lugares Y también de concientizar En este sentido Con la alimentación Queremos evitar también Los utensilios Desechables Por eso nuestra propuesta Para este año Podrán observar Por ahí Es la utilización De cada peregrino De un plato Y de una taza Que el peregrino Va a llevar En su recorrido También en ese sentido De concientizarnos Para el cuido De la naturaleza Y lo podrán Observar Esas tazas Y esos Esos platos Que vendrán En el paquete Del peregrino Entonces esa información Se estará subiendo En el Facebook Y tratando De promover Esa cultura Del cuido De la casa común Esas tres cosas Quería remarcar Que es una peregrinación No es un paseo No es una excursión Y que debemos de ir En ese sentido De sacrificio En ese sentido De solidaridad Quiero agradecer Y felicitar A todos los Los pueblos Que hemos visitado En las anteriores Caminatas En las anteriores Peregrinaciones Que han sido Una muestra De solidaridad Increíble La gente La gente saliendo A darnos ánimo A darnos agua Refrescos Dulces O un abrazo O también Alguna alimentación De verdad Muchísimas gracias Y lo invitamos A que puedan Continuar con esa Solidaridad Que sea un pueblo Que se pone de pie Que vence Todo tipo de miedos Y que camina Hacia la cuna Del santo San Oscar Arnulfo Romero Y ese aspecto Ecológico O ambientalista Que queremos dar Invitarlos a todos A que les hagan Conciencia también Del cuidado Que necesita Nuestra casa común La ruta Es de la siguiente manera Comenzamos La convocatoria Está para las 5 De la mañana En la cripta De la catedral De San Salvador Ahí habrá Un acto De envío Esperamos A Monseñor Escobar Al Cardenal El año pasado Nos acompañó El Obispo De Santa Ana Que esto es nacional También esperamos La presencia Del nuncio apostólico Y de muchos sacerdotes Y peregrinos Salimos de la cripta A las 5 De la mañana Pasamos por La Juan Pablo II Soy a Pango Y lo Pango San Martín Llegando A la Panamericana Y nos vamos Hacia el kilómetro 22 23 Donde se encuentra La parroquia San José del Espino Ahí vamos A hacer Un Vamos a parar Un momento Para poder tomar Unos alimentos En la parroquia San José del Espino Vamos a seguir Caminando Hacia La entrada De Cojutepeque Donde está El arco Ahí también Habrán parroquias Que nos van a esperar Para un pequeño receso Se van a abordar Unos autobuses Hacia la entrada De San Rafael Cedros En la cual Los peregrinos Bajarán Y caminaremos Hacia el parque Donde tendremos Un encuentro Cultural y religioso También con la gente De San Rafael Que ha sido Extraordinaria En estas peregrinaciones Igual que San José del Espino Y todas las parroquias Que hemos visitado Al terminar ahí Este acto En San Rafael También cenaremos En San Rafael Cedros Luego abordaremos Buses hacia Apastepeque Esperamos llegar ahí A Apastepeque También con todos Los peregrinos Directamente A la parroquia Santiago Apóstol De Apastepeque Donde se va a realizar La Eucaristía Con la cual Vamos a cerrar Esa primera jornada De oración Por la paz De agradecimiento Por la canonización De Monseñor Romero Y la concientización Del cuidado De la casa común El día 2 Ahí vamos a dormir En Apastepeque El día 2 Saldremos de Apastepeque A pie Rumbo Al desvío De las cruzadillas Nos tomamos nuevamente La Panamericana Hacia El desvío De Santa Clara Ahí en el desvío De Santa Clara Estarán algunos autobuses Que vamos a tomar Y nos vamos a dirigir Unos 48 kilómetros Hacia El Triunfo En el Triunfo Bajaremos a los peregrinos Iremos al pueblo Ahí tendremos Otro acto Cultural Religioso Donde se hará La entrega simbólica De los árboles Donde se sembrará Un árbol Y de ahí Se va a almorzar Esperamos Esperamos que Desde la Catedral De Santa María Ese segundo día Ese segundo día Se nos una Toda la diócesis En el Triunfo Entonces la peregrinación Va a ser como un caudal De un río Momentos que vendrán Muy frondosos Momentos También Que bajará Pero ahí se nos va a ir uniendo Las diócesis También Sacatecoluca Anteriormente Saldremos En autobús Del Triunfo Hacia el desvío De Moncagua Ahí en el desvío De Moncagua Bajaremos con los peregrinos Y nos vamos a ir a pie Hacia el pueblo De Moncagua Ahí esperamos A la diócesis De San Miguel Que se nos va a unir También con sus peregrinos Para ir Un solo pueblo Hacia Moncagua Donde tendremos La Eucaristía Y el acto De encuentro Y de bienvenida De los peregrinos Y ahí en Moncagua También será La cena Al terminar Estas actividades Abordaremos Autobuses Que nos llevarán Hacia Chapeltique Ahí en Chapeltique Habrá un acto De recibimiento De los peregrinos De bienvenida Y también Se va a pasar La noche En Chapeltique Hermosísimos Estos pueblos Nos han atendido De la mejor manera Así que también Agradecerles Públicamente Y felicitarlos Y animarlos Que este año También sea De la mejor manera Al terminar En Chapeltique El día 3 Vamos a hacer El último recorrido 17, 18 kilómetros Más o menos Hacia Ciudad Barrios Siempre Quiero contarles Que por las mañanas Se realiza La oración Se ejercita El espíritu Y también Se ejercita El cuerpo Porque también Por las mañanas Hace un poquito De calentamiento Con la gente Para que los músculos Puedan estar Acordes A la preinación Seguimos A Ciudad Barrios En el kilómetro De subida 12 o 13 De Ciudad Barrios Habrá un pequeño descanso Y esperamos llegar A las 2 de la tarde A Ciudad Barrios Donde se va a realizar La misa De clausura De este gran acontecimiento En el cual esperamos A todos los obispos Del país A todos los sacerdotes Que nos puedan acompañar Y a todo El pueblo fiel Que pueda estar ahí Dándole gracias a Dios Por este primer año De la canonización De Monseñor Romero Y que sea ese signo De esperanza Ese signo de unidad Y reconciliación Que tanto Nuestro país Necesita Por eso Recordarles Que nuestro Lema Nuestro pequeño tema Será San Oscar Romero Semilla Raíz Y fruto de esta tierra Cuidando pues La casa común En ese sentido También de protección Y concientización De la tierra De nuestro ambiente Y al terminar La Eucaristía Se va a procurar Que los Los peregrinos Tomen los autobuses Hacia San Salvador O hacia los lugares A los cuales Se van a dirigir Pedimos A las parroquias A las vicarías A las diócesis Que se organicen Con sus grupos Que puedan Inscribirlos primero De una manera Digamos Informal En sus parroquias Y luego A los centros Ya destinados Oficiales Que puedan Acercarse Para tener Esa logística Y ese conocimiento De cuantos peregrinos Nos acompañan No significa Que solamente Ellos pueden ir Pueden asistir Como decía El doctor Rodas De tres maneras Una es Hacerla por días Yo voy a hacer El segundo día Nada más Se puede Habrá un grupo También de recorrido Que estará pendiente De estas personas Tomando sus datos Acérquense A los carros de sonido Cuando hagamos la mención Se puede hacer Por tramos Las familias Hemos tenido La experiencia De familias Que nos han salido Al camino El papá Los abuelos La mamá Los niños Hasta en cochecitos En los cuales Van caminando Un tramo Un ejemplo De Soyapango Hasta Ilopango Y ya después Vuelven a sus hogares Como ese signo También De solidaridad Y la tercera forma Es hacerlo completo Saliendo a las 5 De la mañana De San Salvador Llegando El día 3 Hacia Ciudad Barrios Primero Dios A las 2 de la tarde Para tener Nuestro encuentro De fe Ahí en la cuna Del profeta Algunos detalles Como ya hemos escuchado Pues la Cruz Roja Nos va a acompañar Quiero agradecerles También Y felicitarlos Porque ha sido Una cobertura excelente Igual que la Policía Nacional Civil En la seguridad pública Y también en tránsito Agradecerles infinitamente Todas las atenciones Que han tenido Con nosotros Así que también Sea un éxito De este pueblo De este pueblo Que se pone en pieno Y va hacia la cuna De su profeta En octubre En octubre Francisco Que les invita a cuidar De este mundo Que no tiene repuesto Así que Hacer una marcha Con mucho color verde Que está en el color De la esperanza Gracias por ser De ustedes Vehículos de comunicación De esta esperanza Volvemos a convocar Más tarde Para dar detalles Más concretos Ahora eso es el lanzamiento De la pedagrinación Gracias por estar aquí Hay un pequeño refrigerio Para ustedes Y que Dios los bendiga Solo termino Recordándoles Que el 1 de julio Se abre En las inspecciones En San Salvador La oficina Estará En la Fundación Romero Hay un teléfono También Que vamos a Proporcionales Para que ustedes Nos ayuden A transmitir Esta Información A todas Las personas